Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Herminia vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Lluces de colores adornan todos los rincones Contigo Herminia serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Herminia vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Herminia Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Herminia vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Herminia Aminia es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad